La propuesta de hoy es que charlemos sobre software, básicamente. Les prometo que no se van a aburrir, o por lo menos voy a hacer lo posible para que no se aburran. Y también, quizás un poco ambicioso de mi parte, pero voy a tratar de que hoy se vayan de esta charla distintos, cambiados. Hoy por la mañana hubo una charla muy interesante de Vera Rex, que explicaba algo sobre las mutaciones y los mutantes. Y hay algo fantástico que es que a veces, cuando comprendemos algo, un concepto, de alguna manera ese concepto se convierte en revelador y hace que algo cambie en nosotros y que empecemos a ver las cosas de otra manera. Humildemente voy a intentar algo así, que tiene que ver con software. Bien, esto que estamos viendo acá en la pantalla, me voy a adelantar un poquito en la charla. Pero esto que estamos viendo, ahora es la presentación, pero está recién. Esto es WIRE, es un sistema operativo. A ver, levante la mano quien sabe qué es un sistema operativo. Vamos a tratar de ir explicando paso a paso. Una de las cosas que quiero contarles es que no se preocupen, porque esta no es una charla muy técnica, no está llena de tecnicismos raros que entienden los cerebritos informáticos. Al contrario, vamos a tratar de hoy de llevar cuestiones que son bastante importantes para todos ustedes, para todos nosotros, sin entrar en tecnicismos ni cosas muy complicadas para que todos los podamos entender. Bien, un sistema operativo es un programa, es un programa más. ¿Vieron cómo ustedes usan un programa para editar una foto, o usan un programa para navegar en internet? Bueno, un sistema operativo es una pieza de software, o un grupo de pieza de software, es una aplicación, pero tiene la particularidad de que es muy abarcativa. Es la que nos permite interactuar con la computadora y sobre ese gran programa poder correr otros programas. Bien, antes de empezar a hablar sobre WIDA, o sobre software libre y software privativo, vamos a empezar hablando de software, como para arrancar. Bien, bueno, el principio de la presentación, este es mi nombre, Diego, este soy en Twitter, Diego Ako, con doble C, con el P en igualdad, y este es el logo de WIDA. Bien. A ver, levanten la mano, ¿quién me puede explicar qué es el software? ¿Qué son los programas? ¿Alguien me puede contar qué es un programa? O si lo tuvieran que comparar con algo, con que lo podrían comparar, ¿no? A ver, para entender lo que es un software, un programa, lo que vamos a hacer es compararlo con una receta de cocina. ¿Ubican las recetas de cocina? ¿Cocinaron alguna vez? ¿Sí? ¿Ayudan en casa? Más o menos, ¿no? Bueno. Un programa de computadora es algo muy parecido a una receta de cocina. La camarógrafa me ha odiado porque me muevo bastantemente. Voy a tratar de quedarme quieto. Un programa es algo parecido a una receta de cocina, ¿sí? Tenemos una serie de instrucciones que un programador va escribiendo, y esas instrucciones resuelven un problema puntual, ¿sí? Por ejemplo, enviar e-mails o navegar en internet, ¿ok? Un programador escribe una serie de líneas, ¿sí? Como en una receta tenemos, bueno, agregar los huevos, poner esto, hacer el otro, y al final resulta una torta, bueno. Un programa es algo parecido. Entonces, receta de cocina. Esto que ven acá no lo llegan a leer, pero son un montón de líneas de código. Y es así como se ve en un programa cuando lo escribe un programador, ¿sí? Ahora, ¿así es como la computadora interpreta el programa? No. Este es un ejemplo muy, 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 súper simplificado de lo que sería un programa, ¿sí? Es un lenguaje viejo, que lo conocemos los viejos, se llama BESIC, y este programa es súper simple, lo que hace es imprimir en la pantalla infinitamente la palabra ola, ¿sí? Pero quise buscar el ejemplo más simple que existía en el universo, pero así todo cumple con que es un programa de computadora, ¿sí? Y esto es lo que se llama código fuente, es la receta del programa, ¿sí? Chicas, esa es la receta del programa, ¿sí? Pero el programa no queda así cuando lo ejecuta la computadora. A los programas se les hace un proceso que se llama compilar, ¿sí? Este proceso es irreversible. Una vez que el código ese que escribió el programador se compila, pasa a ser un montón de unos y ceros. Y acá viene algo interesante que les va a llamar seguramente la atención. Cuando el programa está compilado, ya no se puede leer más por seres humanos, porque son un montón de unos y ceros, ¿sí? Esto seguramente lo conocen, es la forma compilada o se le llama binario, y es lo que ustedes hacen clic en los archivos Excel para ejecutar un programa, ¿sí? ¿Lo hicieron alguna vez? ¿Doble clic en un archivo Excel? ¿O no? ¿Sí? ¿Sí? Bien. Los archivos Excel Windows son archivos ejecutables y son binarios, ¿sí? Acabamos de descubrir algo interesante. Teníamos un código fuente, ese código fuente se compiló, y ahora tenemos un binario, que nosotros podemos utilizar. Esto es muy lindo hasta acá, pero en este proceso hay un pequeño problema. ¿Y cuál es ese problema? Una vez que compilamos, no podemos volver atrás. Entonces, perdemos el código fuente. ¿Esto qué quiere decir? Imaginen que yo soy programador, pero de hecho, programa. Y escribo un programa para una computadora, ¿no? El programa reproduce archivos MP3, ¿sí? Yo lo programo, lo compilo y se los doy. Ustedes lo ejecutan en su computadora. Y el programa, efectivamente, reproduce un archivo de música. Ahora, ¿ustedes cómo saben que el programa reproduce un archivo de música? Por lo que ven, ¿no? Por la pantalla. Bueno, les cuento algo. Los programas pueden hacer más cosas de las que muestran por la pantalla. Porque el que decide qué es lo que se muestra en la pantalla es el programador. Entonces, yo puedo hacer que el programa, por ejemplo, escanee todos los archivos que tienen en la máquina y me los mande por email. Y en la pantalla no muestro nada. Yo compilo ese programa y les doy el binario para que ustedes lo ejecuten en su máquina. Y ustedes nunca se enteran de lo que está haciendo realmente el programa. Entonces, llegamos a la conclusión de que lo que venimos haciendo hace un montón de años es ejecutar binarios sin saber qué es lo que hacen realmente. ¿Sí? Lo cual implica un peligro bastante grande. Porque en realidad estamos confiando en la persona que programó ese programa y no tenemos forma de saber a ciencia cierta qué es lo que hace el programa realmente. Bien. Hay un tipo de software que se llama privativo. Y nos vamos metiendo un poquito al tema. Porque hay dos universos de software. Así como en las películas que hay, no sé si buenos o malos, por lo menos hay dos universos distintos. Dos filosofías, dos formas de ver el software, que son bastante distintas. Vamos a ver cada una de ellas. Hay un tipo de software que se llama privativo. Y privativo viene de privado. ¿A quién se imaginan que priva este software? ¿A quién? Escuché por ahí, ¿eh? ¿A quién puede privar el software privativo? ¿A nadie se le ocurre? ¿A quién puede privar? Él dice que ha programado el que lo descarga. No. ¿Al que lo descarga? Al que lo descarga. Está ahí, está cerca. Al que lo descarga. Exacto. ¿Quién lo dijo? Yo. Muy bien. El software privativo, la palabra privativo viene de privar. Porque en realidad priva al usuario de un montón de cosas. Vamos a ver cuáles son esas cosas. El software privativo tiene una licencia que prohíbe a los usuarios, por ejemplo, instalarlo en más de una máquina. El software viene de una licencia que dice, este software lo puedes instalar en una sola computadora. No, en todas las que vos quieras. Después, característica principal del software creativo. Solamente nos van a dar la versión binaria, la versión ya compilada del programa. Jamás, ni de casualidad, vamos a tener acceso al código fuente que genere ese programa. Que es la única forma de poder saber qué es lo que hace el programa realmente. Es la única forma de estudiar el programa y es la única forma de poder modificar ese programa. Si yo no tengo el código fuente, no puedo hacer nada. Solamente soy un simple usuario que hace clic y lo ejecuta y ahí se terminó. O sea que, como no tenemos el código fuente, no se puede hacer nada. No se puede modificar, ni mejorar, ni adaptarlo a nuestras necesidades, ni estudiar cómo está hecho. No se puede compartir, tampoco se puede compartir porque la licencia lo prohíbe. De ello es delito compartirlo. Y bueno, el software creativo es una visión del software como un producto, como una mercancía. Una empresa se dedica a hacer un software, lo empaqueta, le pone esa licencia que priva de un montón de cosas al usuario y lo vende como una mercancía. Entonces, el destino final de ese desarrollo del software es hacer dinero. El software se desarrolla para ser vendido, para ser puesto en el mercado a cambio de dinero. O a cambio de control, que es una modalidad bastante más moderna, que es, hay veces que nos dan el software gratis pero con eso, de alguna manera, nos están controlando. Pero no es el único software que existe. Vamos a ver el otro software que existe, que se llama Libre. Hoy en día, muchísimos aspectos de nuestra vida pasan a través del software, de las computadoras, de los teléfonos celulares. Nuestra información y nuestras comunicaciones están regidas por software. Y esto no es neutral. El software alguien lo controla. ¿Sí? Entonces, quien tenga el control de ese software va a tener control sobre nuestros archivos y sobre nuestras comunicaciones. Entonces, ahí es donde el software pasa a ser un tema serio, bastante serio. Y más cuando hablamos de software que se utiliza en áreas tan importantes como defensa nacional, como la administración pública o como en la educación, chicos. Es muy importante entender que si yo estudio y me formo durante un montón de años utilizando el software que hace una corporación, en realidad estoy siendo funcional a esa corporación de alguna manera. ¿Sí? Estoy entrenándome en utilizar un producto comercial de esa corporación. Vamos a ver el otro tipo de software que existe y ya nos vamos metiendo en Wired. Y ahora les voy a contar de qué se trata el proyecto Wired. Hay otro software que recibe el nombre de Libre. Libre viene de Libertad. Y a ver, levanten la mano quién puede atinar de qué se trata este software. ¿Qué les parece que puede ser? A ver. El código fuente. Excelente. Muy bien. Un aplauso. Sí, les puedo dar un aplauso. Ahí están. Muy bien. Bueno. Les cuento una muy buena noticia. Hay un software que está desarrollado desde otra perspectiva, con otra visión. ¿Qué dirían ustedes si yo les digo que cada vez que tienen que multiplicar, tendrían que pagar una suma de dinero? Creerían que estoy completamente loco, ¿no? Que me tomé una lata de pintura antes de venir acá a dar la charla. Bueno. Hay una visión del software que ve al software como una herramienta. Como la matemática. Una herramienta que nosotros nos apropiamos. Nosotros aprendemos a sumar, a dividir, a multiplicar. Y de ahí en adelante lo utilizamos todas las veces que hace falta, sin tener que pedirle permiso a nadie. Y nadie, absolutamente nadie, puede venir a quitarnos esa herramienta. La herramienta es nuestra. Bien. El software libre entiende que el software para la humanidad, para la sociedad, debe funcionar de igual manera. Entonces, el software libre, el principal argumento que tiene es ser distribuido siempre en dos versiones. Si no están estas dos versiones, o al menos la primera, que es el código fuente, no estamos hablando del software libre. Pasando en limpio. ¿Qué quiere decir? Cuando hablemos del software libre, vamos a tener disponible. El código fuente, que es el lenguaje, la receta original que escribió el programador. Y además, vamos a tener la versión compilada para poder usarla rápidamente en nuestra computadora. ¿Sí? Y el software libre, no es que es libre de, ah, es gratuito, me lo bajo y no pasa nada. Entiendan que no es lo mismo libre que gratis. ¿Sí? Aunque el software libre se consigue gratuito en el 99% de los casos, no tiene que ver con gratuito lo libre. Tiene que ver con libertad. ¿Y libertad de quién? De los usuarios. El software libre tiene una licencia. No es que no tiene licencia. Tiene una licencia. Pero la licencia les garantiza derechos a los usuarios. Y vamos a ver lo interesante que son esos derechos. Primero, no hay ningún tipo de limitación en cuanto a qué uso le quiero dar al programa. Ustedes cuando compran un martillo, el martillo les limita a ver qué pueden hacer con el martillo. No sé si compraron un martillo o no es, pero digo, un martillo es un martillo. Lo puedo usar para hacer una hermosa mesa o puedo usarlo para, no sé, pegarle a alguien. Si estoy negro, digo, el juicio de valor viene después de qué uso le doy a la herramienta. ¿Sí? El software libre no pone ninguna limitación. Después, como tengo acceso al código fuente, puedo estudiar el programa y adaptar a nuestras necesidades. Y acá vamos a entrar en un tema con lo que son las necesidades, por ejemplo, educativas. No es lo mismo las herramientas que pueden necesitar, por ejemplo, un docente en Jujuy, que un docente en Tierra del Fuego, o en San Luis. Digamos, cada lugar regional puede llegar a tener necesidades distintas o en distintos lugares del mundo, digamos. Después, tengo la libertad de distribuir copias del programa. Y esto es importantísimo, porque acá se rompe todo este tema de la piratería y de estar prohibido compartir. ¿Sí? El software libre al contrario. Alienta a que cada vez más se distribuyan copias y ese software lo tenga cada vez más gente. ¿Por qué? Porque es una herramienta y las sociedades van avanzando y van mejorando. Y si tienen más herramientas para poder hacer más producciones y mejorar, es algo bueno compartir. Y después, el software libre se nutre de mejoras que se le van haciendo y esas mejoras después se vuelven a compartir. Y así cada vez es mejor y va avanzando. O sea, el software libre de alguna manera es colaborativo. ¿Sí? Se va haciendo entre un montón de gente que va trabajando y va colaborando. ¿Sí? ¿Y por qué lo hacen? ¿Quiénes lo hacen? El software libre se construye en todo el mundo. Hay gente que aporta y va haciendo, no programas enteros, quizás pedazos o partes de los programas, y van trabajando, probablemente no se conozcan, pero van trabajando en equipo y van haciendo que los programas sean cada vez mejor. Y la mayoría de ese trabajo es voluntario, ¿sí? Gente que lo hace porque le gusta y porque va aportando a un proyecto que le parece que está bueno. ¿Hasta acá bien? ¿Se entendió la diferencia entre software privativo y software libre? ¿Sí? Levanten la mano a quien tiene una computadora de conectar igualdad. Bueno. Las compu de conectar igualdad vienen con dos sistemas operativos. Uno de esos sistemas operativos se llama Wired y responden a software libre. ¿Sí? Tiene la filosofía esta que veíamos recién y cumple con todo esto. Y ahora les hago una pregunta bastante interesante. ¿Quién les parece que es el dueño del software libre? ¿Quién es el dueño del software libre? Cada uno. Cada uno. ¿Quién lo dijo? Perfecto. Me encantó. Cada uno de ustedes, chicos, cada uno de nosotros somos dueños del software libre. Porque justamente el software libre no tiene un dueño. El software libre se publica y a partir del momento que está publicado cualquier persona que se lo puede bajar y empezar a usarlo ya es dueña. La licencia lo habilita a usarlo todo el tiempo que quiera en su versión completa sin tener que bajar ningún serie, ningún KG ni ninguna de esas cosas raras durante el tiempo que queda. Las licencias no caducan. O sea que si yo ahora estoy usando un software libre dentro de 10 años lo voy a poder seguir usando. ¿Sí? Y todos somos dueños. No puede venir una empresa a decir no, bueno, de verdad en más este programa lo cierro, lo privatizo y ya no está más disponible. Lo que está público está público y no hay forma de cerrarlo. De hecho, bueno, se puede librar la licencia pero ahí ya entramos en una cuestión legal. Pero legalmente estamos amparados de que ese software va a seguir estando y nadie puede venir a quitarlo. Bien. Vamos entonces Vamos a pasar a Guayra. Esto quizá les interese. Vamos a contar algunos aspectos de Guayra. Guayra lo hace el programa de conectar igualdad. ¿Sí? Es una distribución basada en Linux en el sistema operativo Debian y un equipo de personas de personas comienzan a trabajar en hacer una distribución que cumpla con los requerimientos educativos de Argentina. basándose en qué? Basándose en varios años de estar recorriendo el país charlando con docentes con alumnos con directivos y hacer todo un relevamiento de cuáles eran las necesidades en la educación argentina en la educación media entonces se empieza a confeccionar este software libre para que pueda correr en las máquinas del programa conectar igualdad. Y si alguno de ustedes se está preguntando che, pero yo no tengo esa máquina ¿qué me importa Guayra si no tengo la máquina? Bueno ¿se acuerdan que recién dijimos que Guayra es software libre? Ustedes lo pueden bajar de internet y lo pueden instalar en cualquier computadora no hace falta que sea una máquina de conectar igualdad de hecho en esta máquina que estoy pasando a la dispositiva es una notebook asus mía y no es desde el tema del programa y tiene Guayra instalado o sea que lo podemos bajar y lo podemos instalar es gratis no hay que pagar nada es legal lo pueden bajar todas las veces que quieran y se puede instalar en una notebook en una notebook o en una PC de escritorio ¿si? Primero punto a favor es fácil de conseguirlo y de encontrarlo y es completamente legal no estamos haciendo ninguna ninguna cosa ilegal Punto número 2 que quizá les interese en Guayra no existen los virus no existen se acabó el problema ese me pasa me pasan un que trae uy no lo enchufé y me contagió el virus y me borró etc y tampoco existe algo que es peor aún que los virus que son los antivirus ¿por qué? les cuento esto un antivirus es una aplicación más ¿si? es una aplicación más pero tiene algunas particularidades primero se carga automáticamente no elegimos si la queremos cargar o no cuando prendemos la máquina se carga la aplicación está ocupando espacio en el disco rígido porque está instalada pero cuando prendemos la computadora se carga la memoria o sea que también está ocupando memoria ¿si? y además como está todo el mismo chequeando el disco rígido ocupa también microprocesador o sea que el rendimiento de nuestra computadora baja un 10 o 15% porque tenemos un antivirus instalado ocupando espacio en disco espacio en memoria y microproceso ¿si? o sea que el antivirus termina siendo un virus básicamente que nos tira a otra máquina bueno en guardia no está ese problema no está ni el virus ni los antivirus y vamos a ver algunas cositas más ¿alguno ya lo conocía? ¿lo había visto alguna vez? ¿si? quizás algunos se pregunten si por usar software libre o por usar guayla nos convertimos en una especie de marciano que ya no podemos interactuar con nuestros amigos y no yo les cuento hace 7 años que uso software libre y usando software libre podemos navegar en internet podemos enviar mails podemos usar las redes sociales podemos escuchar música ver videos se pueden jugar juegos se puede hacer diseño gráfico editar video cualquier casi prácticamente cualquier cosa que hagamos con una compu la vamos a poder hacer en guardia y es es distinto si es distinto pero es más difícil que otros sistemas operativos no es igual que difícil si hace 10 años que venimos usando un sistema operativo nos va a resultar fácil porque hace 10 años que lo venimos usando pero ustedes cuando empezaron a usar por ejemplo Windows les costó el mismo tiempo aprender dónde estaba cada cosa y dónde había que hacer clic bueno usar guayla no es más difícil que usar otros sistemas miren hacemos una pequeña recorrida ¿quieren? ¿si? por ejemplo el menú ya no está más abajo a la izquierda ahora el menú está arriba pero miren que fácil en el menú tenemos separados por categorías todas las aplicaciones que ya vienen incluidas en guayla y esta es otra de las grandes diferencias cuando nosotros instalamos un sistema operativo privativo por lo general viene pelado o sea instalamos el sistema y tenemos que estar prácticamente una semana hasta que la compu queda más o menos completa con todo lo que tenía que tener instalado para poder utilizarlo bueno guayla después de una instalación que dura aproximadamente 25 minutos lo acabamos de instalar y veamos un poco el recorrido por alguna de las aplicaciones que trae que son por defecto ello no está lo que les voy a mostrar es todo lo que trae apenas instalamos por ejemplo guayla trae blender blender es un programa para hacer modelado y animación en tres dimensiones recién al lado estuvimos en un taller de realidad aumentada muy interesante que mostraban los chicos cosas hechas en tres dimensiones bueno con este programa se hacen películas animadas al estilo de Pixar y ¿cómo está acá? bueno la otra empresa que hace películas animadas ¿cómo? Dreamworks bien bueno este programa está completo y listo para usar después por ejemplo tenemos seguimos en gráficos Inscape es un programa para hacer gráficos dibujos vectoriales y todo lo que es diseño gráfico logotipos y todo ese tipo de trabajos después por ejemplo para editar fotos tenemos GIF GIF vendría a ser el reemplazo de Photoshop chicos esto ya viene incluido dentro del Wire además hay que estar instalándose el DVD para tener un programa para poder editar una foto ¿si? voy a abrir una foto a modo de ejemplo podemos recortar etcétera tenemos filtros tenemos 10 millones de cosas igual que Photoshop podemos hacer trabajar haciendo collage podemos hacer retoque digital arreglar la foto color, grillo, contraste todos todos los cambios que normalmente hacemos cuando editamos una foto seguimos haciendo una pequeña recorrida como para que vean bueno programas de análisis de imágenes satelitales tenemos programas para escanear internet tenemos navegadores a la versión 3.1 de WIDA trae Firefox incluido y si no el otro navegador que tenemos es Chromium Chromium les va a parecer muy muy parecido a Chrome de hecho es la versión libre esta es prácticamente igual a Chrome de hecho Chrome es esto mismo modificado por Google y ellos sacaron su versión del navegador este sería el original digamos en el que se basó Google para hacer Chrome bueno tenemos Transmission es un programa para bajar cosas desde la red de P2P tenemos una suite ofimática completa o sea conocen lo que es la suite de Office no no usan nunca Word Excel si bueno WIDA ya trae incluido libre Office que es una suite ofimática completa que trae programas para hacer planillas de cálculo para hacer documentos de texto de hacerlo esto es 100% compatible o al menos 99% compatible con la suite ofimática de Microsoft quiere decir que yo por usar libre Office no es que lo que yo hago no lo va a poder pagar más nadie sino que lo que hago lo puedo guardar como para que los demás puedan también abrirlo seguimos un cachito más tenemos programas para hacer la animación en Stop Motion este es un dato de desarrollo del equipo de WIDA bueno lo que hace es habilitar el webcam de la máquina y podemos va sacando fotos y después se pueden hacer videos con la técnica de la animación de Stop Motion así podemos seguir hablando un rato largo de todas las aplicaciones que trae WIDA ya sea para estudiar y para trabajar lo importante de esto es que esto está disponible se lo pueden bajar lo pueden comenzar a usar está desarrollado en la Argentina hay un montón de gente atrás trabajando en este proyecto hay un montón de chicos como ustedes que ya lo están usando en todo el país hay un foro muy grande y hay un grupo en Facebook que lo pueden buscar y la página si les gustó y les interesa y quieren investigar un poco más hay una página que es guaira.conectaigualdad.gov.ar guaira.conectaigualdad.gov.ar en esa página están los instructivos de cómo bajarlo y cómo usarlo y quisiera cerrar con algo que me parece muy importante que es el programa Conectaigualdad ayudó a disminuir la brecha acercándole poniendo en disponibilidad a los chicos poniendo una computadora en sus manos todos los colegios de enseñanza media los profesorados y los colegios especiales pero además de poner el hardware que es la computadora en sí con guaira lo que se hizo fue poner el software también a disposición un software que está pensado poniendo al usuario en primer lugar el usuario es lo más importante ¿si? y los programas se van mejorando día a día con la ayuda de los usuarios es una gran comunidad que se va moviendo junta y va haciendo que los programas sean cada vez mejor entonces los chicos además de tener una compu son dueños de los programas los pueden utilizar para estudiar para trabajar es un abanico enorme de posibilidades que tienen en sus manos y esto representa algo muy importante que quizás ya ya no lo logramos ver pero si se va a ver dentro de algunos años cuando cuando empiecen a surgir un montón de proyectos cuando los chicos tengan herramientas para poder desarrollarse y poder terminar sus estudios y poder hacer proyectos interesantes yo creo que es un paso gigante y los invitamos a todos a comenzar a usar software libre a comenzar a usar guaira a participar en los foros y bueno espero que les haya gustado que se lleven algo de la charla de hoy y bueno han sido muy amables con su atención aplausos gracias aplausos a la charla de hoy